Es increíble, me parece increíble lo que acabo de ver, increíble, yo estoy a mil, saben que no estoy bien de la garganta al 100%, pero qué injusto que puede ser el fútbol, o sea, Alianza ha empatado un partido jugando horrible, espantoso, espantoso, yo me esperaba que Alianza quizás sea dominado por la U, pero un partido tan lamentable, o sea, mira este equipo internacionalmente, imagínate, si la U lo domina así, imagínate, en el extranjero, un equipo que sí defina, paupérrimo partido de Alianza, un campeón así, o definir justamente por la capacidad que tienen de llegar una vez y anotar la efectividad, eso es mérito, obvio es mérito, tiene mérito eso, pero yo literalmente nunca esperé un partido tan pobre futbolísticamente de Alianza, pobrísimo, pero bueno, obviamente a mí no me preocupa, me sorprendió mucho el partido de Alianza, esperé un poco más de ellos, yo no esperé mucho más de la U en cuanto al juego, es más, me sorprendió mucho, la U cumplió casi en un 95% lo que yo esperaba, sobre todo en el tema de defensa, sobrepasó mis expectativas, me acuerdo, alguien me dijo que no teníamos que dejar que Alianza no pase la mitad de la cancha, casi, no lo hizo, tú le das a Carvalho el comercio, el comercio y se lo leía completo, no pasaba nada, el jugador que hace el gol de Alianza es Gabriel Costas, que había tenido una semana paupérrima, un año terrible, perdón, un año terrible, y es que el que hace el gol define todo lo que es Alianza en este partido, fútbol cero, fútbol cero, fútbol cero de Gabriel Costa en toda la temporada, pero mete un gol clave, y ya nos van a querer vender la moto diciéndonos que, que no, es que Gabriel Costa, el de los goles es importante, ¿no? pues hermano, eso es lo que yo digo de la injusticia a veces del fútbol, pero bueno, es así, es así, hay mérito en cuanto a, hay mérito y desmérito en el gol, hay mucho desmérito porque finalmente el pase lo da Polo, el pase lo da Polo, no estoy completamente seguro, o sea, Brian Reina gana bien la espalda, no estoy completamente seguro si Brian Reina se termina de sacar a William Riveros, o hay Sandy Polo que, ahí con entreveros, termina sacando la pelota, dejando a William Riveros también en el camino, y eso, o la pelota le llega a Gabriel Costa que define a placer, creo que Cabanillas retrocede caminando, seguramente ya cansado, no sé la verdad, me parece, no estoy completamente seguro, es que Carvalho no había tocado el balón, hermano, no había tocado, yo no puedo creer lo que acabo de ver, otro año más de Alianza ganando partidos bastante increíbles, inverosímiles, sin, con fútbol, pobrísimo, pero pobrísimo, pobrísimo fútbol, ahora yo les digo, si Alianza vuelve a jugar así Matute, es lo malo, yo no creo que vuelva a jugar así, pero si vuelve a jugar así, no, no tendríamos por qué, eh, eh, no confiar en la U, jugando así hermano, yo no veo que se le pueda presentar el partido dos veces, ah, se me parecería muy increíble, lo que sí le puede presentar es que la U, no esté fino a traer de cara al arco, y es que, desde inicio de la temporada sabíamos que el gran problema de la U era el gol, era el gol, pero a mí me parece increíble, o sea, todo podemos achacar acá al jugador, que no estuvimos atentos, pero, lo siento, pero lo tengo que decir, Fosati, ¿cómo puedes meter a Herrera en una final si no jugaba? Estoy muy caliente con esa decisión, estoy muy, pero muy caliente, no es que yo tenga una manía Herrera, hermano, o sea, es cierto que desde que llegó yo lo critiqué, es cierto, y alguno me decía, Luke, no eres objetivo con Herrera, hermano, está ahí, está ahí, lo siento, pero, tengo que controlarme cuando toco este cambio de Herrera, y es que, no solamente es que Herrera ya físicamente no esté, o que la edad no le dé, sino que Fosati Herrera hace tiempo que no jugaba, no sé yo, pero cuando un jugador tiene tiempo sin jugar, lo más normal es que pierda fútbol, timing, si tú a un jugador que físicamente no está bien, ya en edad, está en sus últimas, le quitas el fútbol, o sea, el timing, la distancia fuera de ritmo, competitivo, en una final, en una final Fosati de verdad, no me lo puedo creer, no me puedo creer eso, no me creo ese cambio, porque dentro de todo Urruti, que también para mí es criticable, y lo de Calcaterra, hasta más entendible, inclusive creo que de los tres que entraron, para mí Calcaterra fue el que mejor entró, porque ganó faltas, porque de todas maneras tocó, en cambio Urruti, me van a decir, no, Calcaterra igual, es mi opinión, me puedo creer que bueno, en cambio Urruti, hermano, pelota que agarraba, pelota que perdía, pero al menos Urruti corría, al menos Urruti trataba, por impetu no se le puede decir nada a Urruti, yo creo que Calcaterra dentro de todo cumplió, inclusive repito, por ahí con Zambrano, se ganó una María Zambrano, trató de luchar, pero la U se debilitó, para mí la debilitación de la U es por sacar a piezas claves y meter jugadores como Urruti y Herrera, principalmente Herrera, lo de Herrera es increíble, es increíble, cómo puede haber entrado en la final de Herrera, en el Monumental, cómo puede haber entrado si no jugaba hace tiempo, Dios, cómo lo metiste, no me lo puedo creer, Urruti entra y hace el partido de que todos hemos, todos los que no somos resultadistas y que tratamos de ver más allá de los goles, venimos diciendo que Urruti aporta la U, cero en el fútbol, cero, cero, urruti hace su partido de siempre, lo que pasa es que no le quedó una pelota para rematar, por ahí para anotar, pero el aporte es el mismo de siempre, pero ahora nos pasó factura, porque como esta vez no era un equipo, o mejor dicho, esta vez se le presentó la Virgen Alianza, que anotó un gol sin saber leer ni escribirlo hermano, sin saber leer ni escribir, Alianza estaba entregado, no sabía, Alianza salió a no sé qué hermano, no sé, hasta ahora yo no entiendo qué quiso hacer Alianza en el partido, qué quiso hacer, yo pensé que iba a tratar de cortar la media cancha, tratar de no tirarse atrás, pensé que iba a apoyarse más con barcos, desaparecido, ni rastro de Jairo Concha, nada, futbolísticamente muy, muy paupérrimo, pobre, pero pobre, pobre, llegando a ser, rozando lo lamentable, y yo cuando hablo de la U, y cuando la U juega así, yo hermano, me preocupo un montón, pero bueno, ya es una final, como dicen las finales, no se juegan, sino que se ganan en el final, bueno han empatado, ojo, si repito, si Alianza juega así, en Matute, yo no, se me haría difícil pensar que jugando así nos puedan ganar, tendría que mejorar, puede mejorar, yo creo que sí puede mejorar, porque yo no creo que Alianza en Matute juegue tan mal como ahora, imposible, no puede pasar que Alianza juegue tan mal ahora, pero el problema es que no lo aprovechamos, y ellos jugando tan horrible, nos sacan un empate en el Monumental, un empate, el partido se dio como yo pensé, tal cual lo vimos en la previa, el primer tiempo de la U, lo pasó por encima, algo que yo había dicho, el primer tiempo es clave, es clave el primer tiempo de la U, para anotar, para definir, porque la U suele anotar goles en el primer tiempo, suele dominar más el primer tiempo que el segundo tiempo, y dentro de todo, el segundo tiempo también fue bueno, a pesar del gol final, futbolísticamente la U arrolla Alianza, estoy muy caliente por la decisión de Fosati de los ingresos, y lo que sí me preocupa y mucho es la falta de efectividad de la U, y ya no, es que, el problema es que ya no podemos hacer nada, porque acá me van a decir, necesitábamos otro no de hermanos, es el último partido de la temporada hermano, es lo que tenemos, Herrera es lo que tenemos, Valera es lo que tenemos, Zuccar es lo que tenemos, evidentemente el que tiene que jugar es Valera, claro, hay algunos jugadores que creo que podrían tener un poquito más de chance, aunque ya lo doy, ya es el último partido, yo vuelvo a decirlo, el Tunchi no es menos que Urruti, lo que pasa es que Urruti, si, la ha mandado adentro más veces, también tenía unos más minutos, más chances, pero, no era partido para ninguno de ni Herrera ni Urruti, es que fútbol no te da, fútbol no te da, y la U para ganar necesita jugar bien, Alianza no, Alianza está más que visto que Juan Horrible a veces gana, la U no, la U para ganar necesitamos jugar bien, se ha visto toda la temporada que cuando la U juega mal, normalmente, salvo excepciones, pero normalmente terminamos perdiendo, la U para ganar necesita jugar bien, no tenemos eso de Alianza que, nos salvamos palo, ah, es que el porteo figura, ah, que, no sé, el rival se falla los goles, y llegamos una vez, y ping, de esos partidos tendremos, pero, uno o dos por ahí, muy poquitos, Alianza, muchos partidos ganaron al final, Juan Horrible, entonces, si necesitamos jugar bien, juguemos bien, la U debía sacar el resultado, y estuvo a punto de sacar el resultado, uff, yo nunca voy a entender ese cambio, no voy a entender ese cambio, Fusate, entregaste al equipo, no puedes meter Herrera, perdón, estoy muy caliente, no puedes meter Herrera, sin haber, jugado hace tiempo, y con el físico, con el físico que tiene, y con la falta de fútbol ahora, no lo puedes haber metido, tienes que, tenemos que entender, que Urruti, no puede renovar en la U, yo no, me la he fijado, como Urruti, como muchos dicen, yo soy crema, amo la U, trato de ser objetivo, es lo que pasa, cuando Urruti juega bien, lo digo, y cuando Urruti juega mal, lo digo, y si yo veo, o creo, que Urruti, a pesar de que, tiene un aporte muy bueno, y que nos ha ayudado, con su goles, a llegar a esta final, obvio, lo voy a decir, pero eso no quiere decir, que yo estoy diciendo, que renueve hermano, igual que Carvalho, cuando digo Carvalho, ha mejorado el último tramo, eso no significa, que yo estoy diciendo, que renueve hermano, yo estoy diciendo, las cosas que son, los hechos, pero de ahí, a que renueve, es otra cosa, para mí, lo tengo bien claro, yo lo tengo bien claro, hay jugadores, que si demostraron, hasta la altura, Ureña, increíble partido, Ureña, Cabanillas, que, en tiempo crema, lo comenté, me interesaba mucho, ver a Cabanillas, esta retapa final, y finalmente, Cabanillas, muy buen partido de Cabanillas, aplauso para Cabanillas, Kip, el segundo tiempo, levantó, levantó el segundo tiempo, el primer tiempo, creo que le faltó, un poco más, demostrarse, Polo también, el segundo tiempo, creo que mejoró, pero, ha estado bajo, no ha sido el Polo, en los últimos partidos, de lo más bajito, de adelante, diría yo, Valera, muy bien también, el partido de Valera, es muy bueno, si no es que, se falla ese gol, en el primer tiempo, Cabanillas, le da un centro atrás, y él chuta, en primera, y se falla un gol, solo, ahí me preocupaba, ya, pero, fuera de eso, en cuestión del fútbol, Valera, hace un partido, muy bueno, saliendo del área, cosa que me impresionó, ganando arriba, jugó muy bien Valera, en fútbol, pero en definición, esa jugada, me quedó muy atrasante, ahora, el penal, hay que tener mucho, mucho huevos, para agarrar el penal, mucho, pero mucho, porque venían los antecedentes, del mundial, todo eso, en general, creo que Valera, jugó bien, Flores también, estuvo bien, estuvo bien Flores, no diría que muy bien, pero estuvo bien, intentando rematar, el gol que nos anulan, yo creo que es bien anulado, creo que Valera, si le hace falta, a Campos, y bueno, lamentablemente, ahí, perdimos un gol de Flores, el penal, es bastante discutido, hay que decirlo, pero yo creo que, finalmente el penal, yo, sinceramente, a la primera vez, a la primera, no me di cuenta, pero cuando vi la repetición, si me pareció extraño, o sea, yo creo que, Barco, estira el brazo, y lo estira para que, evitar, que avance la pelota, estira el brazo para eso, no lo despega tanto, pero, es un movimiento, fuera de lo normal, yo creo que si le termina dando, pero bueno, es muy relativo, pero polémico, lo podemos entrar a tallar, o lo puedo aceptar, pero para mí lo es, yo he dicho muchas veces, cuando no es penal, a favor de la U, es difícil de procesar este empate, porque me parece muy injusto, muy, muy injusto, muy injusto, pero también, se da de la manera, una manera, que uno podía esperar, el partido, no tan, marcado, o sea, yo nunca me esperé, que la U domine, tanto alianza, eso sí, no esperé, que la U, pueda dominar, tan, de tal manera alianza, pero si me, me preocupaba, un poco la falta de gol, me preocupaba, mucho la falta de gol, por eso yo marqué esto, de los goles, en el primer tiempo, yo esperaba, que la U pueda ganar, o creo que podía, haber ganado, con la diferencia de dos goles, me dirán, como si no tenemos gol, porque, la U lo ha hecho, es que la U muchas veces, ha podido meter, más de tres goles, cinco goles, y ha terminado metiendo, dos nomás, o sea, la diferencia de dos goles, no era tan, rara para la U, y en el trámite, creo que se dio, para mí el trámite, la diferencia de dos goles, se pudo haber dado, se pudo haber dado, ahora, otra cosa, Alianza, Alianza tiene algún mérito, si tiene mérito, sobre todo la definición, llega uno y la metió, pero hermano, tampoco nos engañemos, Alianza ha empatado, sin saber leer, ni escribir, o sea, el mérito es muy mínimo, el mérito está en el gol, pero Alianza se pudo haber ido, sentenciado a Matute, tranquilamente, pero bueno, eso es tema de ellos, yo espero que vuelvan a jugar así Matute, realmente lo espero, porque si juegan así, tenemos muchas chances, de quedarnos con el resultado Matute, lamentablemente, lamentablemente, no nos quedamos con el partido, el resultado, yo sigo, me sigue pareciendo increíble, este partido, me parece increíble, y es que, perdón que lo diga así, pero lo voy a decir, porque, lo hemos visto, Alianza en Libertadores, y a la O en Sudamericana, internacionalmente, la O competió mejor que Alianza, me dirán otros rivales, lo que sea, lo que sí, es que, no podemos dejar, que se campeón así, en el fútbol peruano, no podemos dejar, le hace mal al fútbol, Alianza, ha jugado horrible hermano, horrible, me esperé algo mucho más parejo, es como cuando nosotros jugamos con Sporting Cristal, en el 2020, y la primera final la jugamos horrible, espantoso, y tú decías, y la O le empató de todas maneras, ¿se acuerdan? con gol de Quintero, pero se caía pedazos el equipo, si el fútbol es justo, espero que en la, en Matute, no pueda sacar resultado, claro, si también es, algo a favor de Alianza, es que ya sacó el empate, y a lo mejor en Matute, juega mucho mejor, pues, Alianza a lo mejor, va Matute, y juega bien, y dicen, no, Alianza es justo campeón, historia, probable, probable, pero, no me voy a bajar el barco, estamos en capacidad, de jugar en Matute, y sacar el resultado, se lo firmo, podemos ir a Matute y ganar, si Alianza juega así, todavía mucho más, mucho más, así que, tranquilidad, falta un partido, este partido era clave, si era clave, yo creo que era clave, pero ya no podemos llorar, sobre leche derramada, y lo que nos toca ahora, es, primero, definir, qué jugadores, pueden entrar, y qué jugadores no, no hay que debilitar, el equipo, hay jugadores, que han estado dentro, no bien, en el caso de Murrugarra, hasta Calcaterra, te lo puedo aceptar, pero Rera, hermano, para mí es, perdón, pero, es muy, muy polémico, por no decir otra cosa, ese cambio, es muy polémico, ese cambio Rera, yo no puedo creer, que Rera haya terminado de jugar, pero bueno, ya está, en fin, vamos a, dar vuelta a la página, voy a hacer transmisión en vivo, suscríbete al canal, si quieres estar informado del universo, ayúdame a llegar a la meta de 30 mil suscriptores gente, por favor, ayúdame, compartiendo el canal, déjame un like al video, déjame un like al video, yo sé que estás caliente, pero, ayúdame, déjame un like al video, y suscríbete al canal gente, suscríbete al canal, bueno, ahora nos vemos en, en la transmisión, no quiero ni ver, no quiero ni ver, el trámite, porque el trámite está más que dicho, un momento que la U tenía como, creo, 12, 15 remates, y el 10 tenía 0, yo sé cuántos remates ha tenido el Lianza, 2, por ahí, ha tenido 3, máximo, la U de Ayer tenía unos 15 o más, capaz llegamos a 20, el fútbol es muy injusto, pero, a veces, es muy injusto, pero, yo voy a seguir con mi convicción, la U tiene que ir a Matute, y jugar bien, si la U juega bien Matute, y juega similar, podemos, campeonar en Matute, podemos campeonar en Matute, hay algo que sí, quiero resaltar en este partido, y que, me queda como esperanza, y un poco a resaltar, es que si bien, no es el resultado que yo me esperaba, yo había dicho que este partido era importante, teníamos que ganar, era clave, no fue lo que yo me esperaba, y por ende, muchos podrían decir, pero Luke, esto significa que ya fue no, porque hay algo que tampoco yo no me esperaba, y era el trámite, no me esperaba este trámite, de verdad, de verdad no me esperaba este trámite, nunca me vi venir, a una alianza tan pobre, de verdad, y me dijeron, ya lo perdimos, no, no es así nomás, porque, si la superioridad de la U en el trámite, fue tanta, en Matute a lo mejor, no es tanta, pero podemos seguir siendo superiores, y alianza va a tener que exponerse, de todas maneras, es otro partido, el trámite me ha movido totalmente, lo que tenía en mente, que era la U jugando bien en el monumento, y alianza jugando bien en Matute, pero un jugar bien, de la U y alianza siempre en paridad, este partido no se parejo para nada, el marcador ha sido parejo, el trámite no, el trámite fue de la U, y bueno, eso es lo único que me queda, esperar que alianza vuelva a repetir este partido, y que la U repita un partido similar, si alianza mejora, que yo creo que es muy probable también, objetivamente, yo no creo que alianza, repito, vuelva a ser un partido tan triste, yo creo que alianza va a tratar de hacer las cosas, va a tratar, y creo que la va a hacer mejor, pero vamos a ver, hasta dónde le da para eso, hasta dónde le da, vamos a ver, pero bueno, por cierto, Zambrano, hermano, le están dejando hacer lo que quieren, a Zambrano, le dejan hacer lo que quieren, a Zambrano, yo no sé, qué esperan, que agarre y fracture a Kispe, o qué, pero hermano, cada vez que he visto a Zambrano, mínimo, se la deja un jugador, pero va con una, yo creo que los árbitros le tienen mucho respeto, quería decir eso, porque me parece que es muy similar, a lo que pasó con Manuel Vargas, cuando vino en la U, cuando vino Vargas, hermano, Vargas hacía lo que quería también, lo mismo, es muy similar, con Zambrano, hace lo que quiere, hace lo que quiere, y tiene que pasar mucho, para que recién le muestren una tarjeta, vamos a ver, vamos a ver, falta un partido, empujar el carro, ya estamos, en el final, gente, empujar del carro, no queda de otra, no queda otra, no queda de otra, toca empujar, y ver hasta dónde llegamos, empujamos, empujamos, y si nos quedamos ahí, y no alcanzamos, pucha, hasta ahí llegamos, pues, pero, vamos a empujar, a ver si, con eso, nos ayuda, o nos permite llegar a, obtener, el triunfo matute, esto no está acabado, esto no está acabado, si, los salencistas, piensan, que ya ganaron el título, o que son favoritos, por el empate, jugando así, yo creo que mal van, mal van, así que bueno, esto ha sido todo por ahora, y recuerden que, a la O nunca se le da por muerto, y en las, más complicadas, es donde se ven, así que, espero que me escuchen, y me vean, en una próxima oportunidad, y dale U toda la vida, y dale U toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!